La lectura del libro de las Lamentaciones El Señor destruyó sin compasión todas las moradas de Jacob. Con su indignación demolió las plazas fuertes de Judá. Derribó por tierra, deshonrados al rey y a los príncipes. Los ancianos de Sion se sientan en el suelo silenciosos. Se echan polvo en la cabeza y se visten de sallal. Las doncellas de Jerusalén humillan hasta el suelo la cabeza. Se consumen en lágrimas mis ojos, de amargura mis entrañas. Se derrama por tierra mi hiel por la ruina de la capital de mi pueblo. Muchachos y niños desfallecen por las calles de la ciudad. Preguntaban a sus madres, ¿dónde hay pan y vino? Mientras desfallecían, como los heridos por las calles de la ciudad, mientras se expiraban en brazos de sus madres. ¿Quién se te iguala, quién se te asemeja, ciudad de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, Sion la doncella? Inmensa como el mar es tu desgracia. ¿Quién podrá curarte? Tus profetas te ofrecían visiones falsas y engañosas y no te denunciaban tus culpas para cambiar tu suerte, sino que te anunciaban visiones falsas y seductoras. Grita con todo el alma al Señor. Lamentate, Sion. Derrama torrentes de lágrimas de día y de noche. No te concedas reposo. No descansen tus ojos. Levántate y grita de noche al relevo de la guardia. Derrama con agua tu corazón en presencia del Señor. Levántase a Él las manos por la vida de tus niños, desfallecidos de hambre en las encrucijadas. No olvides sin remedio la vida de tus pobres. No olvides sin remedio la vida de tus pobres. ¿Por qué, oh Dios, nos tienes siempre abandonados y está ardiendo tu cólera contra las ovejas de tu rebaño? Acuérdate de la comunidad que adquiriste desde antiguo, de la tribu que rescataste para posesión tuya, del monte de Sion donde pusiste tu morada. No olvides sin remedio la vida de tus pobres. Dirige tus pasos a estas ruinas sin remedio. El enemigo ha arrasado del todo el santuario. Rugían los agresores en medio de tu asamblea. Levantaron sus propios estandartes. En la entrada superior abatieron a hachazos el entramado. No olvides sin remedio la vida de tus pobres. Después, con martillos y masas, destrozaron todas las esculturas, prendieron fuego a tu santuario, derribaron y profanaron la morada de tu nombre. No olvides sin remedio la vida de tus pobres. Piensa en tu alianza, que los rincones del país están llenos de violencias. Que el humilde no se marche defraudado. Que pobres y afligidos alaben tu nombre. No olvides sin remedio la vida de tus pobres. No olvides sin remedio la vida de tus pobres. ¡Bienaventurados los que son perseguidos por practicar la justicia de ellos es el reino de los cielos! ¡Aleluya! 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 Dominus paubis cum. Et up spirit put bro. Lexio santi evangelii secundum Mateium. Gloria a ti Vietabide. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó diciéndole, Señor, tengo en casa a un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Él le contestó, voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó, Señor, ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va. Al otro, ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Cuando Jesús lo oyó, quedó admirado y dijo a los que le seguían, Les aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Les digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los ciudadanos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y al centurión le dijo, Vuelve a casa, que se cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a casa de Pedro, encontró a la suegra en cama con fiebre. La cogió de la mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirles. Al anochecer, le llevaron muchos endemoniados. Él, con su palabra, expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Él, con su palabra, expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos. Ante la quincena por la libertad, convocada por los obispos de los Estados Unidos, el salmo para la misa de hoy da una hermosa voz al llamado al pueblo de Dios, el llamado de la iglesia, por la protección de nuestra libertad religiosa. Oh Dios, recuerda a tu rebaño, la tribu que rescataste para posesión tuya. Acuérdate de la comunidad que adquiriste desde antiguo. Dirige tus pasos a estas ruinas sin remedio, el enemigo arrasado del todo el santuario. En la entrada superior avantieron hachazos el entramado, prendieron fuego a tu santuario, derribaron y profanaron la morada de tu nombre. Que el humilde no se marche defraudado. Que pobres y afligidos alaben tu nombre. ¿Quiénes son esos pobres y afligidos que anhelan alabar el nombre de Dios? Son todos los dueños de empresas que bajo el mandato actual del Departamento de Salud y Servicios Humanos, se verán obligados a suministrar fármacos que inducen al aborto a sus empleados. Los pobres y los afligidos desean alabar el nombre de su Dios. Son los doctores, enfermeras, farmacistas, que se ven enfrentados a la realidad de tener que abandonar la profesión médica, pues si no tendrán que obrar en contra de su conciencia al ofrecer anticonceptivos, fármacos que inducen al aborto o proveer esterilizaciones a sus pacientes. Ellos creen que están encargados con el hermoso don de proteger la vida. Los administradores o trabajadores en hospitales católicos son los afiliados con la Iglesia Católica en toda la nación que se verán obligados a cerrar sus puertas y estas instituciones ya no podrán prestar servicios a los pobres a causa del mismo motivo, la violación de su conciencia. Los pobres y los afligidos son los servicios a la familia católica a quienes no les es posible ejercer libremente su cuidado hacia aquellos que desean adoptar niños. que se han visto obligados a no prestar este servicio y a más. Los pobres y los afligidos pueden ser el capellán militar católico quien algún día se le pueda pedir que celebre el matrimonio de una pareja homosexual. ¿Hemos llegado ya a ese punto? Tal vez no, pero creo que todos nosotros sabemos que estamos muy cerca. Así que, mientras oramos en esta quincena por la libertad nuevamente, recordemos las palabras del Salmo de hoy. Dios, recuerda a las ovejas de tu rebaño. Acuérdate de la comunidad que adquiriste desde antiguo, de la tribu que rescataste para posesión tuya. Dirige tus pasos a estas ruinas sin remedio. El enemigo arrasado de todo el santuario rugían los agresores en medio de tu asamblea. Creo que hace unos pocos días atrás, podríamos decir, nuestros agresores rugieron triunfalmente. Había hombres que venían a hachazos, con martillos y masas, destrozando todas las esculturas. Que los pobres y afligidos alaban tu nombre. Si miramos el evangelio de hoy, el santurión que acudió Jesús para pedirle la sanación de su sirviente nos da un ejemplo de alguien que entiende apropiadamente el papel de la autoridad terrenal ante la autoridad de Dios Todopoderoso. El santurión recibió su poder, y lo sabía, de César, del emperador. Él también sabía que él estaba investido con gran autoridad. Él gobernaba por lo menos a 100 hombres. No obstante, no tenía en su mente que él tenía el poder de sanar a este siervo suyo. Ni tampoco se descuidó en el cuidado de ese siervo suyo. Creo que lo que vemos es un cierto descuido en el cuidado de todos los pueblos, de parte del Estado, como si ellos de alguna manera, como si el Estado tuviera esta autoridad, este poder de sanación para su pueblo, o la habilidad de cuidar apropiadamente por el bienestar de su pueblo sin preocuparse de que Dios esté involucrado en el cuidado de su pueblo. Así que, ¿qué es lo que hace este santurión? No es una manera de hablar de su criado a la ligera. Él habla ante Jesús acerca de su criado como si fuera su hijo. Ese es el tipo de cuidado que ejerce el centurión. Así es como él, centurión, ejerce la autoridad que ha recibido de manera terrenal, su poder mundano. Él mira a cada uno de estos hombres con cuidado y preocupación. Y él sabe que sería de poco valor ponerse en contacto con Roma para que le ayude con su siervo. ¿Qué le hubiera dado César? ¿Cuál hubiera sido la respuesta de Roma? Le hubieran dicho, que muera. Te buscas otro. Son reemplazables. ¿Pero qué recibe de Jesús de alguien que entiende la preocupación y cuidado de ese hombre hacia ese individuo y quien ha de suministrar el cuidado de ese individuo? El centurión acuda al Señor y le pide que lo sane. Él sabe de dónde proviene la verdadera autoridad. Así que vemos un ejercicio apropiado entre la iglesia y el Estado en la persona del centurión. Él ejerce la autoridad que le ha sido encomendada. Hay un lugar apropiado para la autoridad humana en este mundo, pero debe reconocer que debe someterse o que es secundaria al poder y autoridad de Dios Todopoderoso. Así pues, en la mente de este centurión, él ve y entiende que así como César gobierna su pueblo, así como yo soy el centurión, él dice, yo tengo a cien hombres bajo mis órdenes, él ve la autoridad de Jesús y de Dios sobre todas las personas en este mundo. El centurión dice, yo tengo cien personas, pero Dios tiene a todas las almas. Así como yo me preocupo por cada uno de mis cien soldados, Dios se preocupa por todos los individuos de esta tierra, todos los individuos que han existido y todos los individuos que han de existir. Así que él llama a Jesús, él es un hombre pagano, él llama a Jesús Señor. Y esto es lo que el Señor elogia en él, que él, en todo su esplendor terrenal, es capaz de inclinarse con humildad y de pedirle al Señor ayuda. Y esto es lo que nos confundimos con esto en nuestra época. De alguna manera, el Estado cree tener poder divino y cada vez que el Estado trata de ejercer poder divino, tengan cuidado. Termina todo en ruinas. Los mártires que observamos el día de hoy, los protomártires de Roma, observamos esta fiesta después de la fiesta de los fundadores de Roma, San Pedro y San Pablo, que celebramos ayer. Pero miren a estos cristianos, ellos sufrieron persecución. Así es como vivimos nuestras vidas hoy en día. Podemos ejercer nuestro cristianismo y conocemos la alegría y libertad que proviene de nuestra unión con Dios. Sin embargo, a menudo estamos confundidos, a menudo cuando sufrimos persecución, a menudo cuando nos enfrentamos a la realidad de la cárcel en potencia a causa de nuestra fe. Nos podemos frustrar y volvernos al Señor y decirle, ¿y dónde está la libertad? ¿y dónde está la alegría? ¿y dónde está la paz? Yo lo tengo en mi corazón, pero ¿por qué es tan complicado? ¿por qué es un desafío tan grande? Y el Señor nos necesita en ese camino cargando su cruz. Y nos pregunta, dime tú, ¿por qué es un desafío tan grande? Así como Él carga su cruz, Él nos invita a que carguemos nuestra cruz, a que compartamos en la carga de su cruz, a sufrir la persecución, el sufrimiento, la prisión que Él sufrió cuando Él les encontraba camino a su muerte y dio su vida por este mundo. Pero ¿qué sabemos? Según el testimonio de los primeros cristianos de que ellos sufrieron y recibieron condena de muerte de parte de la autoridad terrenal del Estado. Pero ese Estado al final fracasó. Ahora hablamos del Imperio Romano en nuestros libros de historia como algo muy bello que solía existir, pero la luz de Dios continúa y la iglesia de Dios continúa. Y nunca, el enemigo nunca prevalecerá sobre la iglesia de Dios. Así que permanecemos fieles en medio de toda la confusión. Me debería usar la palabra persecución entendiendo que estamos experimentando la relación entre la iglesia y el Estado hoy en día, pero no quiere decir que nuestras voces hayan sido acalladas, quiere decir que oramos fervientemente con todos nuestros corazones y de que elevamos nuestras voces en la esfera pública y damos testimonio para defender este derecho, a salvaguardar el derecho de cada persona a la libertad religiosa y de que le recordamos al Estado que debe ser como el centurión, quien ejerce noble y hermosamente la autoridad que le ha sido encomendada. Y sin embargo, la recompensa que ha de ser entregada y la humildad de aquellos que tienen poder terrenal y que son capaces de inclinar la cabeza con humildad y someterse al poder y la autoridad de Dios Todopoderoso. Gracias.